si es porque me parece arriesgado lo que está haciendo desde allá arriba carlos tirado definitivo quiere fin y quitar el asunto de una vez y por todas siempre increíble el letrero arriba escucha en el público tu cuerpo rompe cuello si se quiere y sabes que ese cuello de cine ha estado en aprietos en el pasado los caballos tu cristial tu cristial merecido en resumenia lo hacen todo para que nosotros desde este lado estemos al filo del asiento carlos